Hola, ¿qué tal? Soy Mano Profumo. El día de hoy quiero comentarles que tengo una gran invitada y ella es Maricel del canal Mary & Sense y los invito fuertemente a que la puedan seguir ya que tiene bastante contenido para ambos sexos, tanto para lo que es género masculino como género femenino y darte la bienvenida Mary y agradecerte al mismo tiempo por esta disposición que has tenido para poder tenerte como invitada para mí es un privilegio y felicitarte por tu canal, sé que has crecido muy rápido y vas para arriba entonces empecemos, creo que antes comentarles la temática que vamos a mencionar dos fragancias Mary y dos fragancias en mi caso serían cuatro fragancias que nos robaron el olfato, quiere decir que son fragancias que nos cautivan que cuando lo olemos puede ser en nuestras parejas, puede ser en un amigo, en una amiga cuando la llevan puesto pues nos parecen súper agradables, súper sexys, cautivadoras, elegantes bueno, los dejo a todos con Mary pero antes vamos con la intro Hola a todos, yo soy Mary del canal de Mary & Sense y hoy les voy a compartir mis dos fragancias que me robaron el olfato lo que quiere decir que me parecen muy sexys y encantadoras en los hombres y antes de pasar a alguien le quiero agradecer a Manu Profumo por haberme invitado a participar en su canal la primera que les quiero compartir es Platinum Egoiste de Chanel esta es una fragancia que es un fougere, que los fougeres son mi debilidad, me gustan muchísimo tiene mucho geranio, lavanda, jazmín, así que sí es como un floral blanco aromático y es una que es súper enjabonada y súper limpia, no se me ocurre nada más limpio que esta fragancia la recomiendo mucho para el verano, la primavera, para el día y para estar así vestido de blanco como estoy yo y aunque no, normalmente no soy fan de esas fragancias así tan limpias como lo es esta esta sin embargo me parece súper sexy, no sé exactamente lo que es, creo que es que es muy elegante es una fragancia clásica, una fragancia sofisticada de los 90 y luego toda esa combinación la hace tan elegante y tan limpia como les digo que la hace súper sexy para mí, así que la recomiendo mucho Platinum Egoiste de Chanel la siguiente que tengo aquí es Invictus de Paco Rabanne he hablado anteriormente de esta fragancia en mi canal y siempre digo lo mismo sé que es una fragancia inmensamente popular sin embargo de todas esas fragancias súper populares para mí no hay mejor que esta me gusta tanto que hasta yo me la echo constantemente me parece súper sexy, me gusta que es un cítrico dulzón no es un cítrico salado a pesar de ser una fragancia que también es marina tiene pomelo, tiene mandarina, tiene jazmín también y me voy a echar un poco ahora de nuevo simplemente me gusta mucho eso que es como un cítrico así dulzón con un toque también salado, no es completamente dulce y es refrescante es buena para también los tiempos de calor, para el día a día pero a mí me gusta tanto que hasta para noches de verano de salir y tal la recomiendo mucho como les digo me encanta, me parece súper sexy no importa lo popular que sea si yo huelo esto en alguien me gusta muchísimo Invictus de Paco Rabanne bueno esas fueron mis dos selecciones espero que les haya gustado como les expliqué ya saben de encontrarme en mi canal de Marian Sense y gracias de nuevo a Manu por haberme invitado a participar no olviden de suscribirse a su canal y dejarle muchos likes gracias Mary por estas propuestas que me has presentado yo la verdad no conozco Platinum Evoist de Chanel sin embargo sí conozco Invictus sé que las dos son fragancias clásicas de clásicas en una como presentas elegancia en esta pues que es más de este joven de este chico decidido este que le gusta pues la sensación de mar tiene esta parte dulce yo hace, no la tengo pero hace un tiempo la probé más que todo para hacer el recuerdo olfativo y pues no puedo negar que es una fragancia que hasta el día de hoy me sigue gustando y del gusto de las mujeres sin duda alguna gracias Mary por haber presentado esta Invictus que por más que digan que está masificada yo creo que te ha sido más por el gusto de tu olfato sin escuchar a las demás personas o las que dicen de que esto ya pasó de moda por así decirlo entonces yo te voy a mostrar dos fragancias de mujeres que en mí han causado sensación y que me han robado el olfato y la primera que te voy a mencionar es Burberry Her de la casa de Burberry tiene una parte dulce que es este praliné que me parece que tiene también algo de, llamémosle como leche y tiene esta parte afrutada muy bien compuesta por frutos rojos por moras frambuesas fresas, cerezas un buen combo de frutos rojos tiene una parte floral pero para mí a mi olfato es algo muy leve muy agradable tiene también el almizcle es para mí una de las fragancias que sin ser muy dulce ni tampoco nada dulce tiene el equilibrio perfecto tiene una parte dulce tiene una parte fresca esta la veo una fragancia versátil me parece una fragancia perfecta para oficina no es invasiva esto es lo que me gusta de esta fragancia es que tiene todos esos componentes tiene esa parte como lo tengo en un video me parece que es una fragancia bien equilibrada y de que no tanto de una mujer sexy sino más de esa mujer tímida de esa mujer callada de esa mujer que se aplica a este perfume que para mí me transmite ternura y es así son frutos me da la sensación de que tuviese una parte de como si fuesen gomitas y la verdad es que esta fragancia me cautiva bastante yo la huelo y muy aparte me da esa sensación de calma tranquilidad y es muy recomendable en verdad si no la has probado pues te la recomiendo por lo menos que en un decant para que la pruebes y a ver me das tus comentarios pero sin duda alguna es una fragancia que para mí me cautiva esta fragancia que te voy a mostrar es de la casa de Chanel y es Coco Mademoiselle la versión Eau de Toilette ojo ahí ya que la Eau de Parfum no me gusta porque tiene esta parte atalcada por lo menos a mí a mi olfato no me parece tan cautivadora tan agradable como esta de acá es una fragancia que la verdad es que su salida es una salida muy cítrica y tiene esta parte de cítricos de limón tiene también yo le percibo yo le percibo una naranja un conjunto de cítricos algo dulcecita por esta toronja y es un buen conjunto en la salida me gusta bastante es una fragancia que tampoco es invasiva como la como la Burberry Hair que la presenté anteriormente es una fragancia que también mantiene su espacio personal también para oficina y que cuando lo vuelo en el secado me parece una fragancia muy rica no me parece tampoco de mujer sexy sexy pero bien vestida llegando a oficina yo creo que es una fragancia muy cautivadora es una fragancia que te atrae tiene esta parte en la salida de cítricos pero que rápidamente a mi olfato ya comienza a tomar protagonismo esta parte floral que a mi olfato son rosas rosas claramente con algo de jazmín que le da ese leve ojo que el atalcado de Coco Mademoiselle la otra versión la Eau de Parfum es del 1 al 10 para mí es una escala de 9 9-10 pero esta tiene un atalcado muy leve que podría tomarlo como un 2-3 muy delicado muy rico y tiene como les comentaba esta parte de pachulí que también está muy marcado acá con estas partes florales el jazmín la rosa se percibe todavía el tema de los cítricos y este fruto carnoso que es el lichi y tiene un leve dulzor que es pues aportado por la vainilla casi imperceptible esta parte clásica el almiscle de Chanel y pues que para mí le aporta elegancia le aporta algo de limpieza a la fragancia y la verdad es que es una fragancia que a mí particularmente me encanta me encantan las dulces también pero he tenido que elegir dos y las dos que más me cautivan hasta el momento tanto la Burberry Hair como la Coco Mademoiselle la versión Eau de Toilette Mary darte las gracias en verdad por tomarte tu tiempo en hacer esta colaboración y tomar pues esta invitación de mi parte esperemos que más adelante podamos hacer otro video y vuelvo a reiterar que la Sian en su canal tiene un excelente contenido lo voy a dejar en la caja de descripción su canal y pues bueno eso fue todo conmigo nos estamos viendo hasta la próxima próxima